y contento a todo el mundo en esa cueva. Sí, sí, increíblemente. El que está en la banca está feliz. El que está en la banca está contento y feliz porque sabe que en el sexto puede entrar a jugar. Como en efecto ha sucedido con Miguel Ángel Zanó, sustituido dos veces en el séptimo episodio. En el primer partido y en el segundo partido. Entonces, ayer te saca familia, el primer día Willy Vázquez que no juega a campo corto ya, que incluso hasta ha dicho que él se siente mejor en la tercera base. Te lo saca el primer día en el campo corto, te tiene a Wilfred Veras, que juega a los Jardinos. O sea, jugó con dos novatos prácticamente el primer día de la final. ¿Y jugadores que no habituaron durante toda la temporada? Sobre todo porque a este muchacho lo sentaron. ¿A José Barrero? No, no, un mes y pico a Vázquez y después volvió. Ah, no, claro, claro. Y todos esos muchachos se mantenían sentados en la regular y de repente él sale con esto de la chistera, como dicen, con esta maña y le da resultados. Ahora, yo lo que creo que... Lo de Zanó, por ejemplo, y me excusa, el sábado que todo el mundo... Le dio resultados ahí mismo porque hubo al pitch y el corredor le llegó a la tercera. Zanó, no le hubiese llegado a la tercera. Se fue a robo, hubo al pitch y llegó a tercera, correcto. O sea, provocó situación y eso es muy, muy importante. Crédito, sin duda alguna, a Fernando Tatis, que ayer, por ejemplo, hubo la situación con familia. Primero estaba tocando a Wester Rivas en esa entrada, con un hombre en primera y sin outs. Luego, finalmente, Wester no tocó. Y entonces, al tercero de la entrada, no lo toca, con un hombre en primera y segunda. Y batió para doble play, familia, en el octavo. Pero, ¿qué sucede? Le salvó todo. Barrero. Ya nadie puede hablar de esa situación de Tatis porque ese es un ron de Barrero. Le borró esa situación. Pero, fácilmente, hubiese sido un cero de película y un cero que él hubiese lamentado. Que él hubiese lamentado porque después de tú poner hombre en primera y segunda, un agente en posición de anotar, que tú no puedas ejecutar. Y porque lo que demandaba ayer era un toque claro para mandarlo a la tercera. Para mí, la serie, en términos de urgencia, le ha dejado mucho que desear. Las estrellas han sacado la mejor parte, pero para mí el manejo no ha sido el más óptimo de ambas partes. Y las estrellas, para mí, están ganando, pese a William Azudillo, que no ha dado hit. Y utilizando palabras de mi hermano David, es un carnicero en los jardines. Pero claro. Definitivamente. Mira, pero todo el crédito ayer en esa jugada a él. Y te voy a decir por qué. Porque estaba jugando, David, casi en la zona de seguridad. Sí, pero es que su accionar fue de un tipo que no es... Pero déjame explicar. Que no es jardinero. Probablemente tú cambies de opinión. Probablemente no. Pero probablemente le da con menos ahínco. Pero es un gordo. ¿Un gordito? Un gordo, David. Un rodillo chiquito. Pero fue demasiado bien. Pero esto es lo que te voy a decir y por eso es el crédito. Ruben, ¿quién está más cheidelo yo? Usted. No, así no. Pero por eso es el crédito que yo le estoy dando a él. Porque pese a sus condiciones, el tipo vino de Cacelco, como le llaman, y le llegó a esa pelota, viejo. Le llegó a esa pelota. ¿Tú sabes por qué él no dominó esa pelota? Porque ya él no tenía dominio de su cuerpo por la velocidad tan alta que generó. Por esa pelota le da en el pecho. En el pecho. O sea, él no tenía ya el control de su cuerpo porque venía mil. Y para colmo de madre. Mira que estamos resaltando un error, cosa que no se ve, porque hay que valorarle ese esfuerzo que él hizo. Para colmo de madre, la pelota le da en el pecho y se va para allá. Y él viene y se tira y dobla y tira. Una locura eso. O sea, yo creo que en vez de condenarlo, yo le doy el crédito. Yo le doy el crédito a Williams. ¿Tú sabes por qué? Porque ni Cano, no vi tanto a Lewin, salieron de la media luna. Yo estoy seguro que eso... No, no. Todo el mundo pensaba que eso era de Rayfield. Pero, 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 no. Pero se quedaron, pero eso fue un fly en terreno corto. Y, pero lo que estoy hoy hablando es que no hicieron el intento ni siquiera. El intento, el aguaje. Se quedaron en la media luna, en la zona de tierra. No pisaron la grama exterior. Cano no gasta energía. Eso está bien. No, no sabemos que él juega así. Tiene 20 años jugando así. Yo no critico a Astudio. No corre duro para primera nunca. Yo creo que... Hay muchos liceístas con las caras largas, señores. Es un equipo. Un equipo que sabe... Sí, sí, pero... ...de ponerse de esa situación. Estar 0-2 cuando el tercer bate del equipo contrario es Willen Astudio. Yo pienso que da vergüenza. Ayer yo vi al grupo de mi amigo Ronnie El Pollo. Ronnie. ¿Cuánto le tiene? Va como de 7-0. ¿Quién? A Astudio. ¿Y Emilio de cuánto va? Va como de 10-0. Hay algo que... Por ahí era que iba. Por ahí era que iba. Mire, quiero destacar primero... Yo pensaba que él no le iba a decir. No. Yo quiero destacar... Maña afuera, después que te pregunté. Con relación a las estrellas... Después que le pregunté, maña afuera, que no respondió. Sato, Eliezer y los demás. Bueno, Javier Escucha, que están allá. Quiero destacar primero la labor de José Barrero. ¿Por qué? Porque recuerden que él salió como bateador emergente. Conectó hit que impulsó una el sábado. Y ayer, ya todos sabemos que fue el héroe con ese cuadrangular. Pero además de eso, ha estado jugando un campo corto formidable. Sacó a Sergio Alcántara con un disparo en el hoyo, fuera de serie. Increíble. Y con relación a la ofensiva azul, o a la actuación azul... Llegamos donde íbamos. Con relación a la actuación azul, creo que... Ellos no han contado con la actuación que se suponía de exponentes, tanto del picheo como del bateo. Ya les hablaba hace un ratito... Pero quien esperaba algo de Alemajo Hernández, un abusador... No, pero espérate, porque yo hablé de Jaycee Mejía, de Zach Roscoe... Pero Alemajo le fue bien. Y hablé de Jonathan Aro. De la pasada temporada. Ah, bueno, pero ya... En este round robin y en la final le ha ido bien. No le ha ido bien. Pero hablé de Aro, hablé de Aro, de Roscoe y de Jaycee Mejía. Aro, los tres. Fueron tres comehombres en el round robin. Pero usar a Jaycee Mejía y a Jonathan Aro todos los días no pueden... Bueno, pero eso es un brazo de goma. Eso no se modifica. Eso es un brazo... Pero ese bullpen está lleno de gente. Pero que eso no se modifica. Ahora, el Liceo utilizó nueve lanzadores en la primera noche. El bullpen tuvo que entrar con dos precios. Ese no era el Liceo de final de la round robin. No. Ese no fue el Liceo de final de la round robin. En cuanto a la ofensiva, Emilio Bonifacio, a quien felicitamos por obtener el premio, jugador más valioso en años consecutivos del round robin, de 8-0 en lo que va de serie final. ¿No es 10? Sí, de 8-0. De 8-0. Pero mira una cosa. Jack Mayfield, para concluir Satoki, perdóname por... El nombre del error y del terreno a la misma hora. Exactamente. Mayfield de 10-2. Yadiel Hernández de 4-0. Yo no soy de que hitting coach, pero ese tipo con ese swing no va a hacer nada. Tiene el swing atrás y haciendo swing para arriba. Sí, pero que él nunca se hizo power hitter. Yo no entiendo qué hacer buscando pared. El que tiene un chinchín de noción de béisbol, que lo vea. Él tiene el bate atrás, que es lo primero. Y está haciendo swing para arriba. Que él no es power hitter. Él nunca lo ha sido. Él siempre fue un liniero cuando salió a Ciudadanía. Y yo no soy hitting coach, pero eso se ve. El que ha visto pelota lo puede ver. Y Dauwen Lugo, quien no inició el partido de ayer, de 4-0. O sea, exponentes, reitero, exponentes, tanto en el picheo como en el bateo, que se entendían iban a tener buenas participaciones, lamentablemente no la han tenido en este inicio de la serie final. También, señores, resaltemos los candidatos serios al día de hoy al MVP de esta serie, Robinson Cano, quien parece un niño de 18 años. Robinson ayer estuvo en un momento bateando 800. Sí, 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 sí. Está en 600 y así. Señores, como le está... Porque ha fallado como tres veces. Pero es como le está dando. Pero no, ha fallado como tres veces. Es como le está dando. Está regando también mucho. Ahora, te voy a decir una cosa. Él se encuentra en esos pincheitos nobles a 85, 80. Lo va a matar siempre. Yo estoy sorprendido por la fuerza que está exhibiendo ahora. Tú sabes, porque ahora volvió otra vez ese poder de esta base. Ahora está relajando. Sí, le está dando. Le está dando. O sea, estoy sorprendido con la fuerza. Pero a la misma vez, tengo que decirlo, son picheos que no viajan por encima de las 90 mil. Y eso es un veterano. Claro, claro. Y es por eso probablemente que él le está dando con tanta autoridad. Porque no ha sido picheo desde que a 95 ni a 96. Él hizo un ajuste en su mecánica que lo vi en el video que Luis Polonia subió trabajando con él. Y básicamente Luis Polonia le decía que él estaba como esperando que el picheo le venga muy encima. Entonces de ahí él ha cambiado eso y eso aparentemente lo ha ayudado a conectar mejores estrabas. Sí, pero no me diga que por eso va a volver a las grandes ligas. No, no, no. Yo no creo. No, grandes ligas. No estaba esperando eso. No, porque hay una diferencia de 10 millas. No, estaba esperando eso porque aquí ahora. Bueno. No, yo vi gente. Hay una diferencia de 10 millas. Yo voy a decir, señores, miren. Qué fácil. Ahora pregúntame a mí qué le está pasando al Licei. No, qué le está pasando a las estrellas. No, pregúntame a mí qué le está pasando al Licei. Dime qué le está pasando al Licei. Que se están notando los huecos gerenciales que no se han podido llenar en ninguna parte de la temporada con los importados. Y lo he dicho todo el tiempo y los videos están ahí. Yo no me he callado con eso. Yo no me he callado con eso. Y lo he dicho todo el tiempo. No dan crédito. No dan crédito. No, no, no. Silvio, no dan crédito. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. Tani Ball. A diferencia de las estrellas que tienen su plan y han podido ir por lo que han... Han podido encontrar lo que han salido a buscar. El Licei no lo ha podido lograr. Y están ganando las estrellas su serie en Buenalí. En Buenalí. Ahora, 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 eso que te estoy hablando de los huecos del Licei y el que me sigue sabe... 20 minutos hablando del Licei, fui yo que vine a hablar de las estrellas. Que no estoy hablando mentira. Esto no tiene madre. No, eso no tiene madre. Ese equipo no ha podido llenar su hueco el año entero. 20 minutos hablando del Licei. ¿Y quién es? Esto no tiene madre. Ningún equipo que no sean las Águilas Ibaeñas se ha devuelto, se ha recuperado de un déficit 0-2. Águilas Ibaeñas, 2020-2021, cuando fuimos a Culiacán, perdón, a Mazatlán, México. Y todo el mundo sabe que fue la temporada de la pandemia donde muchos casos hubo dentro de la escuadra de los cigartos del Cibao. ¿Podrá el Licei igualar a las Águilas Ibaeñas? Tan feo. ¿Por qué es tan feo? Pero no me hable de Audra. Porque tú te la tienes a Águil porque te dijo lo que yo creo que sí. Tú te la tienes a Águil porque te dijo lo que yo creo que sí. Bien dicho, Águil, Capatás. Bien dicho, Capatás. Ya llegó la cámara. Ya llegó la cámara. Te voy a decir algo. Capatás, bien dicho. Si me juchas mucho, mañana te traigo cómo le han ido a todos los importados de bateo de ese equipo. ¿Cómo? Si me juchas mucho, vengo mañana que no me toca y te digo cómo le han ido a todos los importados que la traen. No, malísimo. Eso lo sabemos. No hay uno que... Eso no lo trae... Eso lo trae... ¿Quién es el importado que se ha destacado? Ninguno. Rojas ahora. José Rojas. Pero esos son tres juegos. Tú no sabes si uno muestra por el gobierno. Pero hay gente que lo ha votado con dos. Gio Urchela jugó uno. Pero la pregunta que yo me hago... No, no. Crédito a las estrellas que tienen tres años buscando ese campeonato y ya casi lo están saboreando. Yo sé... Miren, señores. Estamos conscientes de que no hay peloteros a esta hora en ningún lado. Y cuando digo a esta hora, me refiero a esta fecha. Enero. Poco más ya de la mitad de enero. No hay peloteros. El que encuentra a un pelotero como Astudillo y como ese zurdo que trajo las estrellas... Ese equipo empezó la temporada con la misma debilidad que llegó a la final pasada. El I6 para entrar a la final pasada tuvo que buscar un jardinero y no lo trajeron. Pero una pregunta, Alfaro... Y eso yo lo he mencionado el año entero. ¿Por qué todavía Alfaro está ahí? ¿Por qué todavía Alfaro está ahí? Hay un agradecimiento. Eso lo han dicho. Un tipo se ha entregado. ¿Agradecimiento? ¿Lo han dicho? ¿Quién lo ha dicho? Un tipo se ha entregado. El mismo frente, lo dicen todos. ¿Agradecimiento? Sí, claro. Sí, hay un agradecimiento. ¿Y no son ustedes que dicen que en los negocios ni se agradecen? Bueno, pero ese es mi punto de vista. ¿Pero él ha dicho agradecimiento? Sí. No, es que él no puede decir eso. Ah, bueno. ¿Pero dónde está? ¿Cuándo él ha dicho eso? ¿Agradecimiento? Es una palabra fatal en los negocios. Bueno, yo hablé... Es una palabra condenable. Yo hablé detrás de cámara con uno del staff de los que entrenan al Lisey y la persona me dijo, nosotros contamos con él y hablé con él recientemente. Pero eso sí, eso es una opinión técnica. Contamos con él, creemos que se va a recuperar. Es un gran pelotero que está pasando... Y me dijo, él va a batear. Pero dije que está ahí por agradecimiento. ¡Esperaste, papá! Pero si no fuera por agradecimiento le hace a lo que le hicieron a Urchela. Que lo trajeron, jugó un juego, no jugó dos y adiós. Porque tú no sabes lo que pasó ahí. Bueno, pero si sabes... No, que no. Que no podía jugar ahí. Ah, pero, pero... Urchela. Si es por eso, entonces son todos los que tienen que irse. Pero es lo que estamos hablando. Si es por eso. Es lo que estamos hablando. Tú no puedes pretender que te resuelvan en tres juegos. Ah. Lo que pasa es que él de inmediato tuvo un turno grande. No, y hizo un error también. Y después de ahí viene y le hace el error. Ahora, tú hablaste, Satosky, de las razones por las cuales están complicados los tigres. Porque las estrellas están ganando. No, 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 no. Porque las estrellas están muy duras. No, no, no. Muy duras. Tú sabes qué. Una de ellas es el problema histórico del Licei contra los zurdos. Las estrellas le colocaron cuatro lanzadores abridores zurdos para los primeros cuatro. ¿Eso no es gerencial o no es gerencial ahí? No, porque eso tiene 10 años. Si te van a dar una dosis de zurdo. Si tiene 10 años y tú no la has podido resolver. El ISEI, pero ¿cuántos derechos habían ahí, El ISEI, ayer? ¿Sí o no, Odil? Si ya te nos cayó la idea. Yo te entiendo, pero mira, mira, mira. Mayfield, derecho. Ramón Hernández, derecho. Stalin Castro, derecho. Aristides Aquino, derecho. Oh, pero todas esas recetas de zurdos que le han dado las estrellas y zurdo. Eso es histórico, eso es histórico. No, eso siempre, no es histórico. Al ISEI siempre le sacan así. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Que es histórico en contra del ISEI? Ah, yo pensé que era histórico y que todos los derechos y todas esas cosas. No, 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 es histórico contra el ISEI. No, no, eso es normal, habitual contra el ISEI. Por cierto. Lo que estamos viendo pelotas hace rato, siempre uno se percata de eso. Ahora, vamos a darle crédito a Mayencito, a José Mejía, a Manny. Mira, ahí hay una entrevista de Néstor Alí Félix. Vamos a ponerla para que ustedes la escuchen, porque esto es de las estrellas. La primera. Esto no es del ISEI. Ahí está, yo te doy. Ahí está. Él habla, agradecimiento a Manny García por traerlo. Qué duro, qué duro. Y está una entrevista también con Barrero y con Reymel. Yo no sabía que a Reymel le decían el cangrejo. A Tapia, a Tapia. Sí, a Tapia, el cangrejo. Yo hablé con él ahí. Vamos a escuchar esa entrevista y para darle un respiro a la gente, porque hay mucha gente. No sé si me está hablando con ironía José Antonio Núñez, que dice que es un tremendo análisis en relación con Astudillo, ¿verdad? Y la jugada aquella. Y él dice que por eso es que es un fiel oyente. Estrellista mil por mil. Saludos a todo lo estafa. Un abrazo. También Percy Arrocendo Llaverías. No, Percy, yo relajando. Pero yo, yo, yo relajando. No, Percy, no, no, no. Jorge Bejarán. Jorge Brama. Pero bueno. En sintonía. Vamos a escuchar entonces a los ganadores de las estrellas. Mira, para terminar. Crédito a Mayencito, crédito a Manny, crédito a José Mejía. No, y a Tatis también. Y a Fernando, que siempre en las escogencias hay una escogencia de los coaches. Claro. Crédito. José José matando. Henry García matando. Raúl tuvo una salida de Coroza. Henry Sosa, Henry Sosa. Sosa, perdón. Henry García es el artista, por dirse. Una, una salida de Coroza, una presentación de Coroza de, de Raúl. Oh, claro. Si no por ese error, se autorrelevaba como de costumbre. Si te hubiese entrado, hubiese lanzado tranquilo. Se autorrelevaba como de costumbre, que es lo que yo digo. Él se reinventa. Él busca la forma de reinventarse. Román Méndez, que duro. No, no, Román, pero Román es original de ahí, ¿no? Si no, pero, pero. Si, Román. Yo te estoy hablando de las, de esas contrataciones. Así que sin duda alguna, todo el crédito al staff. De operaciones del equipo de las estrellas. Picheo, picheo, picheo. Siempre mencionaban picheo, 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 picheo. Y el picheo le está dando resultados. Que, que Don Suki dijo, esta es la revancha, mis amigos. Revancha 3 a 0. Vamos a escuchar entonces a Neftali Félix. En el mismo terreno del juego de Toki Skeya, conversamos con Neftali Félix, segunda victoria de la final. Enfoque principal. Primeramente, venir a darle el 100%, ¿me entiendes? Mantenerlo unido como equipo, y eso fue lo que tratamos de hacer hoy. Mantenerlo unido, tener la victoria, y gracias a Dios lo pudimos conseguir. Y a la casa, con dos arriba, ¿qué significaba tener eso para ustedes? No, no, es una, estamos ahora mismo en buena posición, pero no, no podemos confiar. Venir mañana a darle el 100%, a tratar de jugar línea a línea, y tratar de ganar el juego. Llevas años ya haciendo un buen trabajo en la Liga Dominicana de Béisbol. 2-0 se coloca la serie. Llevan a ese momento, que tú firmas con las Estrellas Orientales, ahora a dos victorias del campeonato. No, no, contento, contento. Primeramente, darle las gracias a Dios por darme la oportunidad aquí, al equipo de las Estrellas, y a Manny García por darme la oportunidad a este equipo, y contento, ¿me entiendes? Tratar de dar el 100% para ser campeones. Finalmente, tu recta se está viendo muy ruda, algo extra, ¿cómo te sientes? ¿Estás evidentemente bien, pero que has trabajado de manera distinta, que te ves también en este momento? No, tratar de trabajar en mi físico, y algunos ajustes que hice en mi mecánica durante la temporada que estuve en México, y eso es algo que ahora me da dos resultados, y lo sigo haciendo cada día. Una última palabra para la fanática oriental. No, no, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que vayan mañana al juego, que vamos a dar el 100% para tratar de ser campeones con Dios por delante. No, comenzamos con Neftal y Félix, me voy a tener en el juego. Adelante, estudio. Bien, ahí escucharon a Neftal y Félix, y de inmediato pasamos con Raimel Tapia. ¿Por qué te dicen el cangrejo? Bueno, por mi forma de batear, y tengo muchos cangrejos en mi casa, tengo cangrejos desde pequeño allá, y ya mi familia y mis amistados me dicen así. Y algo importante, que sale cuando Neftal te espera, un turno súper importante, distelido, oportuno. ¿Cuál fue el enfoque vital de ese turno? El cangrejo, tú siempre que siempre sale de la cueva, yo siempre a veces le he hecho esos ojos calientes para que salga, para que se active, y me gustan esos turnos así, tú sabes, de presión, porque ahí que uno demuestra de verdad que uno está hecho. Desde el principio, tú estás diciendo, este año de verde, la segunda victoria consecutiva, y a la casa de Rígado, ¿qué significó eso para ustedes? Es muy importante, este es el enfoque, como te digo, y siempre voy a mantener lo mismo, vamos a seguir dando palos, vamos a seguir ganando, y enfocado y unido. ¿Una última palabra para la franquicia oriental? Que nos sigan apoyando, que este año vamos a ser campeón de inmediato, primero Dios y nosotros. El turno comenzamos con Jaime Tapia, desde el mismo, de Río Nuevo, adelante estudio. Bueno, de inmediato, por último, tenemos al campo corto de las estrellas, José Barrero. En el juego, conversamos con José Barrero, José Barrero, no te vimos allí en el Aino, pero inmediatamente de emergente, tomaste un doble. La mentalidad, siempre activa. Siempre positiva, la mentalidad siempre ha estado ahí, y le quiero dar al equipo, sabes, al equipo de nosotros, gracias por esta oportunidad que me están dando, y, sabes, la meta es ganar, la meta es ganar, y desde el banco, en el terreno, corriendo, bateando, lo que sea, vamos a luchar, y lo importante es ganar el campeonato. Hoy un turno súper importante, el enfoque principal en ese turno, a Tomé, ¿a qué picheo le diste ese cuadro angular? Sin que adentro, pero siempre estaba buscando mi lanzamiento afuera, gracias a Dios le pude conectar, y gracias a Dios por ganar, sabes, esta victoria, que es muy importante para el equipo. Segunda victoria, y no de la casa con dos arriba, ¿qué significa que tiene eso para ustedes? Se siente bien, lo da, sabes, con todo de confianza, pero no nos podemos conformar, como siempre digo, vamos a salir a guerrilla mañana, y a luchar por la tercera victoria. Una última palabra para fanaticar del Rental. Que nos sigan apoyando, que vamos a dejar el corazón, el alma, todos aquí en el terreno, y vamos a quedar campeón este año. Estuvimos conversando con José Barrero, desde el mismo terreno del juego. Adelante, estudio. Bien, gracias a Cristian Joan Frías, reportero premium de Mañana Deportiva. Qué duro. Y le quitó la plaza a David Terrero, que ya es una estrella, y no baja al terreno del juego. Así que gracias a Cristian Joan, muy cariñosamente, mi pai, muy duro mi pai con los pasteles, ya no como un pastel en hoja más. Con mi pastel antes de ayer. Con mi pastel en hoja de San Pedro. No, no era. Ayer que me llevó mi buen amigo, John Carmelo Gil, desde San Pedro para el Mundo, y hoy voy por más. Hoy voy por Don Plines a San Pedro. ¿Cómo? Sí, ya eso está seteado. Rumi, pues yo no lo vi usted en San Pedro. No, Rumi, porque yo estoy en una comitiva ahí que tengo. ¿Y a qué hora que uno se va a pagar? Que está a cuarta. ¿Me entiendes? Estoy a cuarta ahí, Rumi, porque trabajando que estamos, Rumi. Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo no lo vi. Rumi. Saludos, cariño y respeto para la gente de San Pedro. Me gusta lo que hacen. Juro, duro, bueno, bueno. Como Giovanni, apóyame el año entero. Un abrazo para el Chucho Alcalá, dirigente de baloncesto. Y mire, ayer me enteré ahora. Duramos una hora para salir, David y yo. David. La gente celebrando. Dos cosas. Hay varios temas. A tocar picaditos, picaditos. Picaditos. Mira, muy probablemente, tengo entendido, me informaron ayer, en algún momento eso se va a saber, ni siquiera nada de la federación. Me enteraré por otra vía para que no me acusen. El torneo de la Liga Nacional de Baloncesto y el torneo superior, fácilmente que no se hacen, no fácilmente, muy probablemente no se van a realizar en el Palacio de los Deportes. ¿Cómo? Y en Filio Traviesos. Sí. Ya eso lo van a remodelar. Qué bueno. Y le dieron un plazo, tanto a la federación, como a la Liga Nacional de Baloncesto, para que salgan de ahí. Amistosamente, no peleando ni nada. Entonces, ¿sabes por qué hay que regalar? Yo estoy seguro que ellos van a estar contentos porque los reparen. Ahora, hay que salir de ahí. Fue una promesa. Entonces, que es, eso es lo que te deja dicho, que lo que viene es profundo. Claro. Porque siempre se hacen las reparaciones con todo lo que gravita ahí, ahí. Paño con pasta. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que te está diciendo, es que la reparación, que la remodelación del Palacio de los Deportes, Virgilio Traviesos Soto, en esta ocasión será una remodelación profunda. Y lo tiene precisamente el Departamento de Ingeniería, de Banco de Reservas. Sí. que ya de eso se había hablado. Así que, muy probablemente, repito, o no muy probablemente, es probable que no se juegue baloncesto, tanto del Superior, como de la Liga Nacional, ahí, en el Palacio de los Deportes. Y, obviamente, tú tienes que pensar, sin que nadie me diga nada, en el Palacio del Bolívar. Sí, ¿En el Palacio del Bolívar? En cuanto al Superior, bueno, en cuanto al Superior, me gusta, me gusta, no, no. En Mauricio Baez. No, pero espérate, en cuanto al Superior, me gusta un poco, ¿tú sabes por qué? No, yo estoy ahí de todo el mundo. En cuanto al Superior, me gusta un poco, esas sedes, porque el baloncesto va al barrio, o sea, va a la sede del equipo. No sé si me voy a entender, Mauricio Baez va a jugar en su barrio. En este caso, San Carlos podría jugar en su barrio. Me apena mucho por Huellas del Siglo, que no tiene un tabloncillo adecuado, como para administrar, o para tener partidos de esa magnitud, y quizás uno que otro. Yo estoy de acuerdo con eso, puntuales, partidos puntuales, partidos puntuales, que tú sabes que no va a ir mucha gente, y usted, desde el primer día, usted dice semifinales, se van a jugar en el Palacio del Bolívar. Claro, claro. Por ese lado me gusta mucho. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en esa parte, claro, el equipo de Huellas del Siglo, no tiene un aforo de esa naturaleza, como Mauricio Baez y como San Carlos, pero los Prados no tienen ni siquiera graderías. Exacto. Los Prados tienen dos tabloncillos, que bien pudiesen armarse algunas graderías ahí de estas movibles, en el caso del Millón tiene una gradería, o dos, el Millón tiene una de un lado solamente. Parecido a la de Romina, parecido a la de Romina. Sí. ¿Cuál es el otro club? San Lázaro tiene la suya de lado y lado, ahí pueden caber dos mil personas probablemente. No, no, muchas menos. San Lázaro cabe mucho. 1500 personas, sí, 1500. No, 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 el tipo Mauricio Baez es menos, mucho menos. ¿Cómo? ¿Cómo se dan una boleta para el TVS? Era como 150 pesos, 200 pesos. ¿Y esa pregunta ahora? ¿Qué pasa? No, porque. Va a ser como, que nadie sabía ahora, que el profesor Keo Leone era el animador del IC. Ah, no, pero eso fue un mandado, eso fue un mandado. pero lo metieron adentro. Sí, claro. Leí. Y después, después lo echaron por ser lo león a nosotros. No, no, yo voy a ser serio, no voy a relajar eso. No, no voy a ser serio. Leí un posteo porque lo publicó, de Héctor Gómez, que él le llamó, Josel, yo te quiero, Josel, yo te adoro, pero hiciste un gran trabajo, te lo reconocí en privado, con Don Vitellio, con Valentín, con él, y te lo reconozco en público, porque lo he dicho públicamente, el reinvento que tuvo Josel, cuando el tema del fuego, que lo jalaron a capítulo en la liga, y lo apretaron, y hubo problemas en ese sentido, te quiero, te respeto, eres un gran profesional, pero ahí lamentablemente metiste aquello. Sí, y Héctor lo publicó, que él dijo que lo llamó, yo no sé si era relajando o qué, pero la verdad es que se demostró que los buenos somos más. Sí, no, no, y no me gustó, no me gustó su aclaración demagógica, no me gustó, lo digo con responsabilidad. Pero usted no fue el que lo subió. Sí, claro, pero él, él, ¿no fue con ironía que usted lo subió? Lo de, no, no, no lo de Héctor. Ah, lo de Josel. Josel después hizo una declaración de Magogo. pero Josel es demagogo y Héctor no. Bueno, yo no sé. No, yo te pregunto. Para mí Héctor hizo, hizo, hizo lo prudente. No, Héctor confirmó lo que yo me adelanté, porque a todo esto, cuando yo me levanto y veo que Héctor, que es lo único que voy a mencionar, mi amigo Héctor. Sí, lo mencionamos porque era nuestro amigo. Hace la publicación, después otros colegas, los cuales me reservo su nombre, hace la misma publicación, yo dije, eso no es verdad. Es verdad, Hugo Borrego, en esta web. Oh, muchos. yo no sabía, yo leía a Janssen, yo no sabía nada, y le comenté a Janssen, pero no sabía, después fue que me enteré ayer que fue Héctor Gómez. Básicamente. Y lo menciono aquí con mucho cariño, mucha amabilidad, y sobre todo mucha responsabilidad, porque hacer lo que él hizo ayer, caramba, habla que es una persona sensata, y que es una persona de bien. Básicamente, simultáneamente a Héctor, publicaron tres, cuatro cuentas más, cuentas interesantes, parecidas, parecidas, con muchos seguidores, y en parte. Pero fuera de récord, ustedes tienen que decirme todo eso. Sí, sí, porque. Sí, para yo no estar tan ajeno. Yo te voy a decir, pero. No, yo estoy fuera de eso, la gente cree que a mí me hace mella. Déjame decir. ¿Y lo? Cuando yo veo eso, yo veo Don Héctor, mi amigo, veo al Junior que lo pone, y veo a un par de gente más, y en la parte del cuerpo de la oración, decía básicamente lo mismo. Es lo que dijo. Y yo. No, pues fue una campaña. Yo, aparte de que veo a yo ser varios días agitando, subiendo TVT, y después veo eso, yo dije, oye, con mi inteligencia no van a jugar, y mañana yo puedo ser profesor Corleone, que se unan tres, cuatro gente, y dije, vamos a hacerle una vuelta al tío Elio, para que Sato lo bote del programa. Eso fue lo que yo pensé, yo me vi en el profesor Corleone. Eso se llama empatía. Porque yo soy joven comunicador, disfrutando de una oportunidad en los medios, del programa que yo vine aquí con 16 años, y estoy aquí hoy. Eso es importante, leer esa emoción, es importante para los seres humanos, porque eso es lo que va a mantener hasta cierto punto, si se quiere, el status quo, no sé si aplica este término, si es muy profundo, pero es muy importante que los seres humanos lean la empatía, o sea, no me hagas lo que a ti no te guste, que te hagan, que eso no lo decía cuando carajito. Hizo un video diciendo, a mí no me vengan a hacer cuentos, ni juegan con mi inteligencia, es un mandado, porque no fue que todos, todos hoy no nos levantamos nostálgicos, y yo no sé, yo no sé si es que esta plataforma llega, o si es que yo llego, o lo que sea, o yo no sé que fue lo que pasó, pero después todo el mundo pidió excusas, y esto el tiró a Yosel para adelante, muy bien, Yosel te lo apoyo, yo lo apoyo, muy responsable, si dos gradas tiene el millón, como me dice mi buen amigo Randy, decir que Yosel lo llamó, muy bien, muy bien, muy bien, lo tiró para el medio, como yo dije, y después Yosel, y por eso que yo digo, que yo metí la parte, Yosel hizo una declaración demagógica, tú puedes llamar a alguien que no esté en los medios, y decirle, llámate a Yosel Alfonso, que tú sabes que no lo va a publicar, Yosel hizo un video diciendo, llámate a Yosel Alfonso, que Yosel Alfonso no lo publique, Yosel Alfonso no tenga esa vuelta, de publicar, porque hay unos periodistas acá, que no estamos en eso hace rato, hace rato, por el tema de los aplausos, y concentrados evidentemente, en sus carreras profesionales, otro tema, cuál era, hasta se me olvidó, Eli de la Cruz, jugando en San José de la Mata, eso ha creado, libre vuelo, no hay que meterse en eso, le van a dar dos de gol, a donde le permiten jugar, le van a dar dos de gol en la rodilla, eso está bien, como que está bien, y eso bolchata que está jugando, como que está bien, es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad, en caso de que se lo esté permitiendo Cincinnati, es una irresponsabilidad de Cincinnati, y en caso de que lo esté haciendo Eli, a pesar del impedimento de Cincinnati, es una irresponsabilidad de Eli, ¿por qué? Porque ahí se está jugando duro, ahí no se está tirando a 30 millas por hora, ahí usted está jugando caballo, con lanzamiento a 75, 80, 85 millas por hora, que yo vi en el... No, no, espérese, 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 es que se nota muy agresivo, no pierda la cordura, no, 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 tú estás así, estoy haciendo fechada, guay, es fechada que estamos así, mira como que está, guay, guay, no, eso no es verdad, eso no es verdad, relax, espérese, que hoy estoy en comedimiento, en cordura, el bien le lo vi en comedimiento, hoy no estoy para entrar, no, 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 fuera, fuera de relajo, no, 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 espérate, espérate, fuera de relajo, fuera de relajo, repito, es una irresponsabilidad de Cincinnati, en caso de permitirle a Eli, jugar ahí, y no participar en Lido, primero, espérate, se lo permitieron, eso es lo que estoy diciendo, en caso de, y es una irresponsabilidad de Eli, en caso de Cincinnati, le haya impedido participar en actividades como esa, estar jugando ahí, porque, tal como se vio en el video, le tiraron un par de veces, lanzamiento adentro, cerca de sus rodillas, cerca de sus piernas, y ponga usted que le den un de vol, ah, ¿dónde te dieron un de vol? Jugando en San José de la Mata, profesor, se va a perder los campos de entrenamiento, por estar jugando ahí, eso está bien, eso está bien, no, yo lo veo así, irresponsabilidad de cualquier lado que se le permita, yo le doy una lectura, un poquito más para allá, eso está bien, la lectura que yo le doy es, que una vez más, y ha habido tantos ejemplos, una y otra vez, la mayoría, de los peloteros dominicanos, la mayoría, ojo, no necesitan un permiso, para jugar en la República Dominicana, eso está bien, eso está bien, y se demuestra, con él y de la Cruz, eso está bien, que no le digo si está bien, o si está mal, yo no estoy criticando eso, son sus problemas, eso es de él, su carrera es de él, su físico es de él, ahora, con esa actuación ahí, se demuestra, que pocos jugadores, necesitan permiso, autorización, de sus equipos, en las grandes ligas, para jugar en República Dominicana, no importa, el escenario, y te voy a decir por qué, tú crees, que él no sabía, que esa grabación, iban a circular en las redes, y que se iban a convertir, en grabaciones virales, en videos virales, y que por ende, iban a llegar a los rojos de Cincinnati, porque hay gente, que está mencionando, hasta los rojos de Cincinnati, las cuentas, de las menciones, o sea, tú te crees, y está dolido, mencionando a Cincinnati, pero eso está bien, porque su carrera es de él, él y es él, él y es él, lo subieron cuenta gringa, pero que su carrera es de él, no se hable de Liceita, que fueron, cuantas gringas, pero me entendieron, lo que quise decir, lo del permiso una falacia, que opinan de lo que dije, el permiso una falacia, claro, pero vamos otra vez, tú me vas a decir, que ellos no saben, que Cincinnati no sabe, que él está jugando él, vamos otra vez al punto, o que él no sabía, ya él la gestiona, como le dé su, hermosa, deseo y placer, sí, usted puede ser Liceita, de lo que usted quiera, y él juega, cuando él quiera, donde él quiera, y como él quiera, y ya, punto, se acaba, pero ok, eso lo exime de irresponsabilidad, ahí no moleta, cuando los guerreros hacen su cosa, que se enfrentan los rivales, contra los guerreros, todos los años, pero eso es sobol, chata mijo, eso no es pelota caliente, pero tú te leesionaste en tu casa, Rolichama se leesionó, ¿qué edad tú tienes? 26 a torita, yo creo que tú tenías dos años, un año, cuando Kiko Tabar, ministro de aduana, hacía un tradicional juego, con los peloteros, de las grandes ligas, en el play de aduana, por allá, todos jugaban, ahí, ese softball, ciertamente, lo que te, con esto, te digo que David, te dice que, es softball, eso es, completamente diferente, más chaticas, más benigno, más benigno, más noble, es que cuando tú te vas a, lo haces saliendo de tu casa, levantándote, de la cama, totalmente, por eso que yo no creo, Trevor Bauer se cortó un dedo, con un dron en su casa, dos cosas, rápidamente, para irnos a la pausa, y a Gordo no lo mordió un perro, Nando Tatis, o no me hable de eso, qué va a pasar con Nando Tatis, él y juega donde tú quieras, Fernando Tatis, hay un torneo de suerte, va a jugar o no, Fernando Tatis, no va a jugar, no va a jugar, no va a jugar, eso está bien, hay una táctica ahí, hay una táctica del temor, como hizo Liceo una vez, con Pedro Martínez, va a pichar Pedro Martínez, fue Pedro Martínez aquí, pero eso está bien, a mí me comentaron algo ayer, después yo lo confirmé, con gente mía, de las estrellas orientales, me dijeron que no, que eso no se está trabajando, como en efecto, si se está buscando el permiso, y todos ellos no han perdido la esperanza, pero había un tema, dije del seguro, que me lo desmontaron, llamé a una segunda persona, que era el que supuestamente, estaba bregando con el seguro, porque me dijeron, no, esa persona ya lo trabajó, llegó, dije que una bulla, que hubo ahí en el quinto episodio, que nadie entendió por qué, dije que fue por eso, antes de la pausa, yo quiero hacer una pregunta, dije que fue por eso, porque llegó el seguro, y yo, yo quiero, yo no sé cómo lo llegaron, yo quiero hacerle una pregunta, de boca en boca, de boca en boca, llega el seguro, llega el seguro, usted como experto, experimentado, que es una redundancia eso, ¿por dónde es que hablan los equipos, con los otros equipos, porque siempre, estamos esperando el permiso, ellos hablan por telegrafía, mandan una paloma mensajera, y que estamos en comunicación, que cambian de opinión, de un minuto a otro, saludos para Percy Rosendo, allá en San Pedro, ¿cómo es que hacen eso? Dilcio, Alexi, enfócame aquí, y enfoca ya de una vez, cuando termine mi pregunta, y nos vamos a la pausa, se quedó otro tema, pero ese tema, lo voy a tratar con los muchachos, fuera de la pausa, Dilcio Matos, Alexi Rojas, amables oyentes, Emilio Bonifacio, MVP por segunda ocasión, del Ron Robin en Lidón, la pregunta del millón, ¿dónde está la maquinita? ¿dónde está la maquinita?